Los premios son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Son las dos caras de la moneda de la cooperación internacional. Los premios raíces son la variante de los compatriotas que han seguido la cooperación internacional con nuestro país estando en el exterior. Para mí es una gran emoción trabajar con mis territorios, que yo siento realmente mío. Y además es muy importante, creo, dar algo para mi país, un país que invirtió muchísimo en mi formación. Creo que ha sido nuestra ambición exponer al servicio de la Argentina nuestro conocimiento y todo lo que hemos logrado en el extranjero que sirva para la formación de recursos humanos acá. Este premio es muy importante porque es un reconocimiento al esfuerzo, no solo al esfuerzo, al interés que hemos tenido estos años de que nuestra experiencia sirva para los jóvenes en la Argentina.